La falta de alumbrado público sobre periférico a la altura de la puerta 5 de la Alameda Oriente en la colonia Arenal Cuarta Sección provocó la noche de ayer un accidente por la obscuridad de la calle donde perdió la vida un hombre de 50 años al ser atropellado por el conductor de un tráiler que no vio a la víctima cuando ésta empujaba su camioneta al quedarse sin gasolina. El fuerte choque provocó que la camioneta se impactara contra un árbol al subirse a la banqueta. A pocos metros de la camioneta quedó el cuerpo sin vida de Ubaldo Zaguayo Bonilla de 50 años a quien le pasó por encima varias llantas del tráiler. El conductor, quien fue identificado como Merced Medina Malagón de 45 años fue detenido metros más adelante en un retén de la policía. El operador y el tráiler fueron presentados al Ministerio Público donde en las próximas horas se determinará la situación legal del conductor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.